Tú, tú, tú querías bachata There you go ¿Quién se me ha quitado? Nadie me evitó esta discreta crema Baby, please De nosotras es más grande que nuestro amor No hay que batallar Sigo dispuesto y estoy aquí No pasa nada Jugué con fuego y al final perdí No, 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 no Gracias.